Hola, soy JJ. Bienvenido a mi mundo. Bienvenido a tu mundo. Soy fotógrafo. Además de eso, cuento historias. Historias de amor, historias reales, historias de verdad, que llegan al alma y desatan todas las pasiones. Para que el corazón se desvuelve de vida. Hago que tus recuerdos viajen a lo largo de tu vida. De la vida de tus hijos. De la vida de tus nietos. De la vida de tus amigos. Hago que recuerdes a esas personas tan especiales que con el inevitable paso del tiempo te acompañarán desde las estrellas. Seré un notario. Un amigo. Seré quien te acompañe en uno de los momentos más felices de tu vida. Seré quien dará vida a esos recuerdos. Y no te soltaré de la mano hasta que tú quieras. No te miento. No hago magia. No invento los momentos. No soy un director de orquesta. Solo esculpo las imágenes para dejar a la vista lo que realmente es importante. Vosotros. Con algo más de 15 años de experiencia y más de 400 bodas a mis cámaras, he aprendido qué es lo realmente importante. Lo especial. La esencia de la vida. Fotografío lo que veo. Lo que siento. Soy JJ. Y espero que sea para toda la vida. cracks. Lo que soy jr. No vamos. Abrimos. Lo que siento. El arroz. No vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!